Dibujar un sacapuntas kawaii Así que vete preparando porque empezamos Muy kawaii Hola a todos, yo soy Jape Y hoy vamos a dibujar un sacapunta Al estilo kawaii Vamos a empezar dibujando una línea aquí Otra línea aquí Otra línea aquí Y fijaros, esta es más grande Esta es un poquito más pequeña ¿Vale? Y ahora la vamos a unir desde esta hasta esta Así, ¿vale? Haciendo esta forma ¿Vale? Ahora vamos a hacer aquí Otra línea Y otra línea ¿Vale? Como esta va hacia arriba Y esta también va hacia arriba ¿Vale? Y ahora aquí Cerramos Vamos ahora A hacer otra línea aquí Y vamos a unirla con esta Así Así Seguimos Vamos ahora con otra línea por aquí Otra más por aquí Así Así Y aquí Y aquí Haremos Esa forma Luego haremos aquí Un Circulito Y vamos a Dibujar aquí Un óvalo Otro óvalo Un circulito Un circulito Y otro circulito Y ahí tenéis ya La forma De nuestro sacapunta Pero Con el rotulador Lo vamos a afinar todo mucho más Vamos a hacerle Algunos detalles Entonces Vamos a empezar por aquí Así Aquí Aquí le vamos a poner como una X Que sería Bueno pues El tornillo Vamos ahora por este lado Y vamos a hacer aquí unas líneas Entintamos este ojo Le vamos a añadir aquí unas sombritas La lengua Otro ojo Con su sombrita Y esto Así Perfecto Bueno Pues ahora vamos a borrar El lápiz Y vamos a colorear nuestro sacapunta Para que quede muy kawaii Vamos allá Pásatelo genial coloreando con mis libros kawaii Son muy sencillos de encontrar en Amazon Solo escribe en el buscador Colorear hape kawaii Y puedes hacerte con ellos Disponible en todo el mundo Bueno Empezamos Coloreando nuestro sacapuntas Voy a utilizar para ello Un color rojito Hacemos por aquí Coloreando Esta parte Así Luego Esta otra Así Ahora este Luego este rectángulo Este otro Este otro Este Un poquito a poco Coloreamos este Y este Y este Así Vale Ahora vamos a darle un poquito De un tono Azul Grisáceo Vale Aquí A la cuchilla Fijaros Aquí voy a hacer un corte Para que tenga ese brillito Típico que tienen las cuchillas Y aquí arriba Vamos a hacer otro Así Todo esto ya Va de estrado Así Perfecto Ahora vamos a colorear esta parte Así Genial Luego vamos a colorear de verde limón Esto Y esto Los ojos Y vamos a colorear de rosita La lengua Y por último Por aquí Esto oscuro Y esto también Bueno Y con este último detalle Hemos terminado nuestro sacapunta Al estilo kawaii ¿Qué te parece? Si os ha gustado mucho Ya sabéis Dadle a like Suscribirse al canal Y preparaos Porque Pronto volvemos con otro vídeo Jiji ¡Suscríbete al canal!